Ok, listo. ¿Cómo están? Bien. ¿Tienes dudas? ¿De la tarea? ¿De la solución de la tarea? En realidad, solo de la solución de la tarea, ¿no? Todavía no hay tarea esta semana. ¿Echo es examen, no? Esta semana es examen. Ya tienen todo lo necesario para este examen. Hoy vamos a empezar la próxima unidad. Sí, entonces, esto ya es nuevo. No va a venir en el examen. Este, pues vamos a ver. ¿En Zoom se ve algo? ¿Cómo que escribí algo o no? No, se ve en blanco el pizarrón. Sí, ¿verdad? Mal. A ver. Bueno. Me voy. ¿Qué tal ahora? ¿Sí ya se ve? Sí, ya se ve Entonces, como les decía vamos a ver espacios vectoriales Es una introducción lo que vamos a ver en este curso porque pues hay una materia que se llama álgebra lineal que según yo es obligatoria para todos o al menos casi todos y ahí se ve a profundidad pues todo lo de espacios vectoriales Entonces, la idea de un espacio vectorial es es la idea es que tenemos un conjunto Ahí está el conjunto, ¿no? Así en el abstracto Tenemos en este conjunto nos interesaría poder hacer algo con ellos dos al mismo tiempo es como sumarnos Y también nos gustaría que nos gustaría multiplicarlos por números de él Sí, es como Oiga, lo que queremos terminar haciendo y lo que vamos a definir nos va a ayudar a poder conseguir esto Y es súper abstracto, ¿no? Estas cosas son elementos de un conjunto y los podamos poder sumar y multiplicar por un número real En general un espacio vectorial no estamos multiplicando por números reales estamos multiplicando por elementos en algo que se llama un campo pero nosotros no vamos a ver qué es un campo ni nada de eso pero en general los espacios vectoriales son para cualquier cosa que se le parezca que se le parezca a los números reales Nosotros vamos a ser muy concretos y vamos a contar a los reales A los reales y a Los números concretos por ejemplo es pero es nada más que lo que nosotros vamos a definir realmente es algo que se conoce como R espacios vectoriales Ahora ¿saben qué es una función? ¿de conjuntos? ¿alguien no sabe una función de conjuntos? Ok La realidad es Rápido Ustedes tienen aquí un conjunto A Aquí un conjunto real Una función es algo que a cada punto de el conjunto A le asocia una línea Y esto y esto quiere decir que este de A es igual a la línea Y puedes tratar cosas de este Lo que no queremos que pase es que a uno que a uno solo aquí le asocemos dos allá eso sí no prohibido es lo único que está prohibido por la función De todas formas voy a denunciar lo necesario para que tengan que preocuparlo por la función Esa notación de un espacio vectorial Son tres cosas al mismo tiempo Pero cuando uno piensa en un espacio vectorial también piensa en una forma de sumar y la forma de multiplicar ¿sí? Entonces un conjunto V Y dos funciones Más ¿Lo voy a llamar más la función? Que es tomar un elemento en el conjunto y otro elemento en el conjunto y no te gustaría tomarlo Pero eso como un conjunto y otro elemento Y me gustaría que a los elementos del espacio vectorial se le llaman vectores Y el producto después va a tomar un valor real y un vector Esto es la regla de la función Si la ganan dos cosas y su imagen la vamos a escribir es O sea que este símbolo que el principio quien sabe Lo único que tiene es la emoción igualada un vector no El producto es más número real el vector un vector y después nos da otro vector Y lo vamos a escribir así Aquí podría tomar el puntito de la opresión pero cuando voy a estar ahora hay un número que multiplica un vector y va a entrar más que el vector Y esto hace formalmente igual el puntito es una función como un vector Es pura notación Y es notación que vamos a usar Entonces Bueno pues si tienen esas dos funciones tenemos una forma de sumar y de multiplicar por números reales y tienen que cumplir reglas Son como son son y esto es continuación de la dimensión Esto es un conjunto y los concernen que cumplen las siguientes reglas Entonces como ya son funciones la suma y el producto pues ya tenemos que la suma de dos vectores es otra vez un vector más otra vez un intercómodo Entonces por definición de función como es función no hay que checar que la suma se quede ahí pero en principio lo vamos a escribir como una regla porque si ustedes tienen un conjunto y definen una suma así la definen escriben una fórmula tendrían que checar que esa fórmula que les dio de hecho vuelve a caer en el conjunto y eso es ver que la función está bien definida Entonces vamos a poner esas dos con primera regla que en realidad ya vienen incluidas en la definición desde antes porque pedí que fueran funciones la suma de producto pero no se las pongan porque es algo que hay que checar cuando uno define un espacio vectorial entonces bien definidas las palabras confusiones o hay otras palabras B más W D en B para todos D en B en B y lambda V para B en B para todo B en B y para todo lambda en B ¿Sí? Entonces esto es tu mando que tendrían que checar el inicio ¿no? Que la suma de que si caiga otra vez en el espacio ¿qué tal que se le sale? ¿no? Ahora voy a escribir primera propiedad solo para la suma regla la primera y esto es en orden ¿eh? se las ustedes viven en el orden que tienen que probar las cosas y eso una razón de eso es que si ustedes se quedan con unas cuantas reglas nada más ese objeto que definieron tiene nombre y hay varios nombres de objetos algebraicos que van cumpliendo cada vez más reglas son muchas si cumplen no sé las primeras tres tiene cierto nombre si cumplen las primeras cuatro tiene otro nombre de estructura por ejemplo este semigrupo monoid de grupo no lo vamos a escribir vamos a escribir toda la definición de espacio vectorial pero es importante el orden de estas reglas cuando prueben el espacio vectorial también es importante que chequen en orden las reglas la primera es asociatividad y eso quiere decir que para todo V Z en V se cumple que V más W más Z es igual a V y eso en la Z la es para la y para la para la suma la ser una para la suma que es la existencia la existencia otra la eso quiere decir que existe un lo voy a poner así de lugar es un algo un elemento de conjunto que para todos todos los demás elementos que tienen que cumplir que V más cero este es V o sea que hay uno por ahí que cuando los hermanos me son nada después de esa sigue los inverte para todo vector exista otro vector el que es V más U ya no lo voy a comprensir si es V lo puse para que para que primero pensaran nada es un elemento arbitrario y como ya existe ahora le llevamos a cero entonces no es notación y esto también es notación derecha a W lo restrimos sumo menos super es decir cualquier vector lo puedo regresar lo puedo cancelar y 5 es la conectividad y eso es que para cualquiera hay otro V más V es el mismo que V más V lo mismo con lo otro y ahora está asentada la suma y y ahora van a res el producto tiene que construir asociatividad como la suma y y y y O sea, tiene que pasar eso. Tenemos que poder abrir. Y tiene que haber un neutro, otra vez. A ver, no me puse el nombre. Entonces, ahora vamos a observar la curva de la soma. Es decir, que si quiera alguien, que cuando se lo sumamos a cualquiera, no se le hagan nada más. Ahora que no se le hagan nadie, que cuando multiplicamos en cualquier vector, no le hagan nada. Sería el oro. Sería el oro. Pero ya estoy dudando de tener que pedir esas. Es que me están saliendo más red. Tal vez, ah, ya sé por qué. Es porque incluí la prueba. Ok. Ok. Estas son las del producto. Y entonces, también hay reglas de compatibilidad. Una es... Para todo... O bueno, también hay reglas de compatibilidad. Es... Entonces, es como cualquier... Real... Y cualquier parte de las personas. Y lo que se tiene que cumplir es... Que... Si multiplican a la soma, la pueden meter. Sí, por eso es por eso. Por eso fue el compatibilidad. Y el problema del producto y de la soma al mismo que no. Teníamos dos operaciones, hay que combinarlas de alguna manera. y la última la última es para todas las parejas y propiedades para todos los sumamos porque si fijamos al rector también es decir se tiene que cumplir con todo lo que ya pasa en los reales pero combinando el enlace de un conjuntor con el elemento en los reales esa es toda la definición de un vector y para probar que hayan dos espacios y vectorial hay que chicar todos en este lado ok por lo general cuando pensamos en un espacio vectorial tenemos que imaginarnos que por aquí anda en origen en cero y aquí está aquí el rector en astrax es un conjunto ¿no? son unas operaciones cumplen reglas pero imagínense porque al final es toda la idea de definir los tan astrax es pues pensar en rectores como probablemente siempre los han pensado acá está la onda la onda es tirarlo y sumarlo es esto para hacerlo temétricamente ponen el vector w ponen el clic así se suman en superadacto pero vamos a estar usando R2 y R3 en realidad por eso estamos hablando de espacios vectoriales por ejemplo no sé cuando aplicamos R3 ponemos algo así ¿no? es el dibujo que hemos estado haciendo aquí está el vector cero digamos que está X está Y aquí está el vector que tiene entrada 1 0Y 0Z aquí está el vector que tiene entrada 0NX 1Y 0Z y aquí está el vector que tiene entrada 0 0X 0Y 0Z y pues aquí está el 0Z claramente el 0Z es el neutro de la suma porque cuando ustedes suman vectores la forma clásica de hacerlo es sumar el vector entonces vamos a probar que R2 es un espacio vectorial cuando suma el vector usual ¿no? ustedes podrían definir otro tipo de sumas y habría que probar si es un espacio vectorial R2 suma y el producto está sumando A,B y le quieren sumar C,D esto está definido como sumar cada vez atrás y si ustedes multiplican un vector esto es multiplicar cada vez ¿ok? ya definí la suma y el producto entonces hay que ver que se cumplen todas las propiedades las propiedades A ver, entonces, lo primero que hay que ver y probar las nueve reglas. Si ustedes buscan en otros datos, ahora está leyendo a tomar reglas, y eso es porque a lo mejor la primera se dividieron en dos partes, o simplemente la quitaron y asumen que ya se intuye porque se pide que la suma y el producto se funcione, entonces quedan ocho reglas. Por ejemplo, en la página de Aria, ella no pone que la suma y el producto sean funciones, nada más se pone así como de A, tiene un nivel, y W va aquí, así como como. Y entonces, tienen este símbolo. Y ya, y empieza a cumplir propiedades este símbolo. Pero creo que es un poco más traro decir que es una función. Y dice, y no, de todas formas, seguimos en la reglas. Entonces, la primera es que la suma y el producto están bien definidas. Antes que la... Es decir, hay que ver que esta suma otra vez es un elemento en el reglas. Entonces, ¿me tomo cuáles quiera dos? Lo sumé. Y me queda esto, ¿no? Pero esto sí que viene con los dos. Pues, la suma de números reales a más C es un real. Y este también es un real. Entonces, vive en el producto. Aquí en la regla. Eso es para los humanos. Y para el producto, pues, nada. Nada. Tenemos un vector, por lo que te acabas. Cada entrada es un elemento. Este es el producto, vive en la regla. A ver, ¿cuál era la segunda propiedad? Así se pide. ¿Se entienden? De la suma. Fíjense que la suma cumple más cosas que el producto, ¿no? Entonces, si yo no escribo esto, el espacio que suma este producto, o menos al rato es un manual, ¿no? Para decir otra cosa. Bueno, veo entonces. Entonces, hay que probar tres y lo que hay que probar es que se concluya el resultado. Bueno, voy a venderlos. Entonces, vamos a ponerle el nombre. ¿Verdad? Aquí es uno, aquí es dos, uno es dos, tres, uno es esta hora. Y, pues, vamos a hacer un lado y a ver si podemos poner como el otro, aquí, nada más verás. ¿Voy a apuntar esto? ¿Voy a apuntar? Para el otro. ¿Voy a apuntar? Y luego, otra vez, otra vez, otra vez. Hay la perspectiva de las sumas rurales Entonces puedo poner parte de acá Y entonces ahora puedo abrir Acá desde todos los resultados Y bueno, pues ya abro este Y ya me quiero probar ¿Qué es lo que pasa? y otra de las imágenes pues vamos a proponer el vector 0,0 como el otro entonces hay que tomar aquí Y R2 aquí una técnica bueno, se lo sumamos X más 0 Y más 0 X X Y es decir este que propusimos funcionó para cualquiera entonces este es el dato así lo propusimos o sea, ahí está, existe vimos que se cumple ya se cumple la propiedad ¿Puedo decir lo inverso? ¿Puedo decir lo inverso? ¿Puedo decir lo inverso? ¿Viste? Sí, pero hay que usar el tono hay que tomar con el elemento arbitral y hay que encontrar otro que cuando se lo sumamos el que resultó ser el neutro ¿cuál propondría para sumarme para que no se no se lo sumamos ¿sí? y pues ya, existen ahora hay que hacer más de productos ¿cuál es la primera del producto? 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 ¿sí? ¿sí? porque son números reales y puedo cambiar los cuadrantes de luz y esto ya es un número real lambda por 1 yo puedo levantar un sitio y entonces salen LATER y esto es lo que quería probarnos porque empezamos con lambda paréntesis move vector y queríamos poder mover paréntesis a sólo lambda y 1 y eso fue el producto Entonces, asociatividad ¿Qué es lo que me lo hará en el sentido? ¿Ves? Entonces, es que es Y después de asociatividad ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el neutro? El 1, ¿no? Sí Entonces, el 0, 0 es el neutro de la suma Y el número 1 es el neutro de la suma Pero se va a tener que hacer lo mismo, ¿no? Por eso se va a manejar lo mismo Para empezar con respecto a qué operación 1 por Como viene Entra Acá de entrada Por X Por Y Este es otro tipo de Produto De acuerdo, me pongo Bueno Bueno Este es otro tipo Después del neutro Compartilidad ¿Cuál fue la primera Que se dio La primera ¿Eran dos? ¿Alguien les pide? Gracias Ah Gracias entonces acá tomamos también R y una pareja de vectores y lo que hay que demostrar es que la anular es la suma centra cada parte de la suma y pues sí otra vez lo que hay que hacer es nos olvidamos del an un momentito, sigue ahí esta suma por definición es x más d coma x más d el lambda entra se distribuye porque todos son números reales y finalmente aburraciones bueno, casi el lambda x el lambda y hay algo interesante que podrían hacer aquí que no nos va a probar lo que vamos a hacer es abrir con este o sea, podría poner aquí w lambda v y lambda ne ¿sí? pero tome la vuelta de estas y luego abro y eso tiene que ver con lo que luego que hice de irle por un lado e irle por el otro hay muchas posibilidades bueno pero bueno lo que nos sirve es quedarnos con lambda y lambda ne separar lambda v y lambda v y luego sacamos el escalón y la última es lo que hay que probar es que el lambda la suma de las sí y pues sí dando más por aquí y por la definición entra acá de entrada todos son reales entonces queda lambda x más ux igual lambda x muy bien abro la sopa me quedo con lambda x y lambda x y con muerto saco laza y saco ahí está es la única pero todas las las pasas intermedias son sí y ya es prueba que me haces un espacio electoral con con la suma de impacto que me gusta este ¿se da con la obra? ¿No? Sí Pero Hay que hacer un chico menos Por ejemplo Vamos a probar Por tiempo pero O sea Este Px Bueno Las funciones R ¿No? Bueno pues Fr Es un R espacio Vectorial Donde La suma de funciones Pues tiene que ser una función Y bueno Lo es Y para tener una función Tenemos que definir O sea Cualquier Punto de dominio Hay que definirla Y esto nada más Es fx Más fx Y lambda f Igual es una función Y está definida Por Lambda f Cuando evaluamos Nada más El lambda Es fx Fx Es un real Lambda tiene sentido Entonces Pues este es un espacio Vectorial Un real Espacio Vectorial Por ejemplo Este De cálculo 1 Ya saben Que es con una función Sea infinitamente Diferenciable Que es que La pueden derivar Infinitas veces Nada más O sea Porque ven que Ustedes pueden Derivar La función De Ya con Los Másicos Hay Llega derivable Que siempre Que derivan Bueno Listo Entonces Este Resulta que Esto es así Para funciones Como sean Descontinuas Como sean Funciones Funciones Pero Resulta que Si tomas Todas las funciones Diferenciables Infinitamente Diferenciables También es Un r Espacio Vectorial Y esto Este Aquí vamos a entrar Un poco Esto de La Aquí estaría Como la Función Cero Y aquí Hay una Función Y aquí Hay otra ¿Qué tal Si ponen El coseno Y aquí Ponen el seno Los efectores Son funciones Entonces Ahí entra Esa parte De La Interesante Y pues Suba De funciones Diferenciales Es Diferenciable Multiplicar Una función Diferenciable Por un real Es Diferenciable Bien Esa Se prueba Con que Es De Ejemplo Y pues Hay muchos Ejemplos Que vamos a A ver Y más Cosas Interesantes De los Escuelos Dos Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿Vamos? ¿Vamos a ver? Ok Gracias. Gracias. Es para todos los elementos, o sea, darle un elemento arbitrario, o sea, no quiere decir escojan el que más les gusta, porque es una, o sea, si estamos pidiendo que prueben algo para cualquier elemento, es como, noten que se vale para el que sea, ¿no?, arbitrario, porque si toman uno en específico, pues sí les va a salir, porque se cumple para todos, pero es una cuestión como de terminología que hay que acostumbrarse a eso. Para cualquier elemento, es para todos. Gracias. 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 Gracias.